A unos 100 metros de la Basílica de Santa Sofía, se encuentra el Yerebatán Sarnichi o Sarayi, el Palacio Sumergido, la más grande de las 60 antiguas cisternas construidas durante la época bizantina bajo el reinado del emperador Justiniano I, para evitar cualquier asedio si es que los enemigos destruían el acueducto de Valente que proveía agua a la ciudad. Tiene el tamaño de una catedral con 143 metros de largo por 65 metros de ancho y era capaz de albergar entre 80 y 100 mil metros cúbicos de agua. El techo está soportado por un bosque de 336 columnas de mármol de más o menos 9 metros de alto, dispuestas en 12 filas de 28 columnas con capiteles jónicos, corintios y unos cuantos de estilo dórico sin grabados. Las columnas fueron traídas desde templos paganos de Anatolia, junto con las que se usaron en la construcción de la Iglesia de Santa Sofía. El agua se bombeaba desde una reserva situada cerca del Mar Negro y llegaba hasta la cisterna a través de un acueducto de casi 20 kilómetros de longitud. Cuando la ciudad cayó en manos de los otomanos, como ellos preferían el agua corriente en lugar de la almacenada, la cisterna se dejó de utilizar hacia finales del siglo XIV y cayó en el abandono y el olvido, convirtiéndose en almacén de madera y luego en el lugar perfecto para arrojar basura, incluidos los cadáveres. Afortunadamente, en el siglo XIX se decidió que debía ser restaurada y entre los años 1985 y 1987 se preparó para las visitas turísticas. Se accede a ella mediante una escalera de 52 peldaños. En la realización de esta obra monumental, trabajaron 70 mil esclavos y la leyenda afirma que, en memoria de los muchos que murieron durante su construcción, se colocó una columna con grabados en forma de lágrimas, una de las atracciones del lugar. ¡Gracias! 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 En la esquina noroeste de la cisterna, dos columnas reutilizaron como base dos bloques tallados de origen desconocidos con el rostro de medusa, pero por superstición, para anular el poder de su mirada, que podía convertir en roca a quien veía a sus ojos, fueron colocados los ojos, uno de cabeza y otro de lado. Afortunadamente, ninguno de nuestro grupo de peregrinos, que visitó también este lugar, en la ruta de San Pablo y el Apocalipsis, se convirtió en piedra, sino, por el contrario, todo el grupo salió más entusiasta, para continuar con el recorrido.